¡La vuelta de los días! ¡Una carrera brega! ¡Es un carril! ¡Estás bien, Jan! Suave es velocidad. Suave es velocidad. ¡Muy bien! ¡Sacaste a Shuling! Y mientras Mantenborg se abre camino a través de la pista mostrando un ritmo fantástico. Hay que repostar en esta vuelta. ¿Enterado? ¡Sacaste a Shuling! ¿Ese es su auto? ¿Ese es su auto? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Mi bebé! ¡No! 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 ¡La plantilla es house! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!